Los servicios de conectividad móvil de quinta generación se lanzaron de manera experimental en grandes urbes vietnamitas, con el fin de preparar la aplicación de este novedoso avance tecnológico en todo el país en 2020. El Ministerio de Información y Comunicaciones de Vietnam otorgó las licencias de prueba de 5G a las compañías nacionales de telecomunicaciones, Viettiao y Movifon para desarrollar el proyecto. Durante un periodo experimental de un año, Movifon ofrecerá los servicios gratuitos para los clientes mediante las aplicaciones de datos de alta velocidad basada en la banda ancha móvil mejorada, en servicios que cubran las necesidades de informaciones y entretenimientos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, en Grupo Viettiao, la empresa líder de Vietnam y la rama, realiza también las pruebas de ese sistema y considera la posibilidad de aplicar la tecnología 5G en dispositivos electrónicos. Las empresas de telecomunicaciones vietnamitas esperan que ese avance, con una velocidad de transmisión de datos e informaciones 100 veces superior que la generación anterior, traiga beneficios tanto a las compañías como a sus clientes. Gracias. Gracias. Gracias.